Las dos que me precedieron, vamos a tratar de mostrarles un poquito más de otra cosa. Quiero hablarles un poquito de el amor en los tiempos del código. Es algo así como el amor en los tiempos del cólera, pero qué pasa con el amor y cómo ha evolucionado el amor ahora en el siglo XXI, donde estamos viendo que hay otro tipo de manifestaciones. La disertación no va a ser en el plano filosófico, sino más bien un poco de cómo ha variado esto, pero antes de comenzar, antes de llegar al siglo XXI, antes de pasar por el siglo XX, yo quiero ir un poco antes para hacer un poco de historia, para revisar un poco la influencia que han tenido algunos elementos externos a las personas sobre el hecho del amor. Desde antes de la historia, mucho, mucho antes, esto es totalmente prehistórico, estos son unos petroglifos eróticos que se consiguieron hace un par de años en Brasil, hace unos años, no lo voy a poner en discusión, pero quiero hacer reflexionar, hacer pensar un poco, mostrar un poco una cosa un poco más allá. Vamos a lo básico. Vamos a empezar primero viendo el amor animal. Vamos a, quiero enfocarme un poquito en el amor animal. No cabe la menor duda, a ninguna persona le cabe la menor duda que los animales aman a sus tíos y esos tíos han explotado muchas veces, durante milenios han sido explotados. Los cazadores han utilizado a las crías como carnadas para atraer a las madres. Es decir, los cazadores de cierto tipo de animales, conociendo el comportamiento de esa especie animal, trátese de unos hiervos, trátese de unas aves, trátese de la especie que fuera, conociéndola, utilizaban señuelos, utilizaban a las crías para atraer a las madres para poderlas cazar. Y te dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el siglo XXI? Bueno, nosotros somos muy diferentes a eso, somos muy diferentes. ¿Será que nuestra composición real nos hace humanos, nos hace espirituales, nos hace un poco distintos a los animales? ¿Será que no tenemos un tipo de amor programado? Es decir, cuando usted hace una cacería y utiliza a las crías para llegar a la madre, es porque usted sabe que la madre, por el sentimiento de amor y protección, va a comportarse de cierta manera. ¿Será que de esa manera no está programada? ¿Será que lo que nos sucede a nosotros, como seres humanos, no es que está programado ya como animales que somos? Sencillamente amamos porque somos animales y eso no tiene una dimensión espiritual, sino que es simplemente un programa en eso. ¿Será que eso es así? ¿Será que podemos aprovechar la tecnología del momento, en cada momento de la historia? Siempre ha habido tecnologías, son tecnologías distintas, pero ¿será que esas tecnologías en cada momento de la historia no se podrán aprovechar para influir, para decidir o para crear nuevas formas de amor? ¿Será que solamente el amor que viene programado biológicamente es el que existe? ¿O nosotros podemos darle otra dimensión? Bueno, si nos vamos un poco a la mitología griega, tenemos el mito de Pygmalion. En la mitología griega Pygmalion era un escultor que había sucedido varios desengaños amorosos y ya no quería estar con ninguna mujer y hizo una estatua tan hermosa que se enamoró de la estatua y estaba tan obsesionado que un día le restó a Venus que le permitiera estar con ella porque no quería ninguna otra mujer. Y Venus, conmovida del amor de ese señor, pues le dio la estatua. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, vamos a ir un poco más allá, algunos siglos más allá, vemos a Cyrano de Bergerac. Quiero tocar esos puntitos porque ya ustedes van a ver, o quiero transmitirle a ustedes, la relación que tiene eso con las tecnologías modernas. Cyrano de Bergerac, una ola del mundo Rostam, basada en un personaje muy característico, francés, que ese señor, que era feo, físicamente, a través de las cartas, así como Bolívar y Manolita mantuvieron la llama del amor a través de las cartas, a través de las cartas él enamoraba a Rostam, pero Rostam no sabía que era él, ella pensaba que era otra persona. Las cartas fueron el instrumento, la tecnología que se utilizó para que esa mujer se enamorara de manera apasionada de quien no era el que le estaba enviando la carta. Y si no son cartas, sino correos electrónicos, y si no son cartas, sino mensajes de texto, pastos, ni cualquier otra tecnología, si no es una carta y tú te estás enamorando de la persona y no sabes quién es la persona que está atrás, es básicamente el mismo fenómeno. Es decir, en muchas épocas se ha dado el fenómeno que las personas pueden tener un sentimiento de amor hacia una estatua, a través de unas cartas o a través de unos medios en los cuales cuando uno lo ve fríamente y dice, bueno, pero ya va, un momento, esto es amor, de verdad. Pues la señora se enamoró de algo intangible, de algo de mentira, de una carta. Cuando nos acercamos al siglo XX, siguiente de esto, justamente en el año 2000, el psicólogo Neil Warren, que tenía años escribiendo libros, esto que le gusta mucho al público americano acerca de las parejas, del amor, consiga tu pareja ideal, etcétera, él tuvo un emprendimiento, creó un sitio web, al principio muy básico, muy elemental, para hacer match de pareja, donde la gente se registra, mete sus datos, y él, de acuerdo a su experiencia clínica, decía, bueno, esta persona que tiene estos gustos, con esta persona que tiene estos gustos, bueno, dejaste en match, la gente empieza a conocerse en línea, y bueno, lo que sucede en los sitios en línea, en miles de sitios que hay en línea. Pues resulta que han avanzado tanto, y han tenido tantos datos, y tienen tanta inteligencia artificial, que a través de este sitio, oficialmente ellos mismos declaran, y algunas estadísticas americanas declaran, que un 4% no es poca cosa, 4% de todos los matrimonios americanos se hacen a través de esta plataforma. Es decir, que de cada 100 personas que se casan, de cada 25 parejas que se casan, una de las parejas se conoció, y se casó, a través del enlace que hicieron utilizando ese sitio web. Este señor es súper millonario hoy. Este señor es súper millonario. El sitio ha ido evolucionando, y ahora hacen preguntas. Conocen más a las personas, y en la medida que conocen a las personas, entonces van diciendo, bueno, esta es la lista de las personas más compatibles contigo. Y empiezan a acordar citas, empiezan a enviarles informaciones, empiezan a enviarles eventos en común, ese tipo de cosas, hasta que las personas, bueno, se terminan enamorando. Lo más curioso es que, de acuerdo a las cifras de ellos, que ellos manejan, la tasa de divorcios de las parejas creadas con este sitio web, que se llama eHarmony, es del 3,86%. De cada 100 que se casan, de cada 100 parejas que se casan, 4 se divorcian. Mientras que el promedio americano es del 50%. De cada 100 parejas que se casan, 50 se divorcian. De alguna manera, esto dice que el más que logra hacer este sitio web, de acuerdo a la tecnología y a la inteligencia artificial que ellos utilizan, logra parejas más estables que el que se logra de los medios tradicionales. Estudiando juntos, en el sitio de trabajo, conociéndonos, saliéndonos, nos conocimos en una discoteca, nos conocimos en algún sitio. Aparentemente con este sitio se logra más desenlace. Bueno, ya estamos hablando de una cosa que va más allá. ¿Será que efectivamente la inteligencia artificial va a ser en algún momento tan buena, tan avanzada, tan específicamente detallada, que le podrá decir lo que le hacía, como dice Roberto, cuando los paterfamilas casaban a los hijos? Como en algunas culturas dicen, mi hija se casa con el hijo tuyo. Sí, no, es un negocio. Nosotros decidimos. Bueno, probablemente en el futuro sea así. De acuerdo a mi perfil psicológico, ya a los 13, 14, 15, 16 años, no sé, ya me dirán, bueno, no hay nada que hacer. Usted tiene que ser novio de ella. Y ustedes dos señoras, ustedes van a ser pareja. ¿Por qué? Porque sí, porque son las compatibles, no hay para dónde correr. Usted no se puede enamorar de nadie más. Bueno, y aparentemente, fíjense, de acuerdo a estas cifras, eso puede suceder. Eso puede suceder en el futuro cercano. Pero bueno, vamos a ver una pregunta que es fácil, entre comillas. Imaginemos que ahora estas inteligencias artificiales, estos conocimientos, estos programas, efectivamente hacen que las personas se unan de una manera más sólida. Porque las conocen mejor, incluso las computadoras, que las propias personas. Si las reglas, estas reglas que todos estos sitios están aplicando, para conseguir el amor se conocen, ¿será posible programarlas para que las respuestas sean similares a las humanas? ¿Será posible que ahora yo diga, no, yo no voy a hacer un sitio web para unir dos personas? Yo voy a hacer un sitio web, o una inteligencia artificial, que cree a una persona artificial que satisfaga de manera mucho más precisa sus requerimientos espirituales y emocionales. Que tú te puedas enamorar de eso. De manera que no estés solo, pero estás enamorado. Siente el amor como lo siente cualquier otra persona. ¿Será que eso es posible? Llegar al punto donde estas reglas se puedan conocer de una manera tan precisa que nos quiten la sabrosura del contacto, de conocimiento, del misterio, y simplemente no digan, no hay nada que hacer amigo, no hay nada que hacer, tú perfiles con esta persona. ¿Será que eso es posible? Esa imagen que ven acá, es un robot cuidando un bebé, lo tomo del sitio robotlove.nl, que es una exposición que se hizo el año pasado en Amsterdam, básicamente de diseño y de nuevas tecnologías. Realmente no crean que eran robots ya totalmente desarrollados, son más conceptuales, más artísticos. Pero en esta, ellos parten de una premisa interesante. Imagínense que este bebé se ha cuidado por este robot. Y que este robot se encarga de darle todas las atenciones, todos los cuidados, toda la protección. Le enseña lo que tiene que enseñarle. ¿Cómo hace usted para que este bebé no ame este robot? Y para que este bebé no sienta que este ente que está acá es real, que es tu madre o tu padre o algo que no es mi madre o mi padre, pero sí lo cuida. ¿Cómo hace? ¿Se podrá discernir? Esta pregunta fue hecha en este foro. ¿Se podrá diferenciar ese amor de otros amores? No es una pregunta tan fácil, yo la planteo como una pregunta fácil, pero no es una pregunta tan fácil. Ahora, fíjense, en este momento estamos acá, tenemos personas que pueden enamorarse del robot. ¿Por qué? Porque bueno, porque este es el robot que está haciendo las veces dándole un cuidado, un cariño, una atención especializada y personalizada a esta persona y es que es muy probable que la persona se enamore del robot. Bueno, vamos a ver la otra parte. Nada, acepté. Este es un hombre de japonesa que ahora ha llevado a la siguiente nivel y ha marcado un hologramo en la vida real. Akihiko Kondo se caminó por la isla con el cantor de virtual reality Hatsune Miku-Dol. La ceremonia costó a los 35 años $17,600. Su esposa se levanta todos los días, le dice a estar listo para la cama y le da las luces. Se casó con un avatar. Se casó con que esta muñeca representa a la inteligencia artificial. Y si bien $17,600 le costó la ceremonia de matrimonio, esto, la inteligencia artificial es lo que dice. Esto que está acá, es un avatar holograma 3D. Y este holograma 3D habla con él, lo conoce, digamos de esta manera coloquial, le sigue la corriente, lo anima, está pendiente de él, lo llama al trabajo, está pendiente cuando se acuesta, le apaga la luz, hace estas cosas. Convertan y él se expresa con esta persona y él decidió casarse con el holograma. En Japón hay una institución que es un poco extraña. Él está casado efectivamente con el holograma aunque el matrimonio no es legal. Pero como lo hizo en una ceremonia y él pagó por la ceremonia, pues él está casado con su holograma. Como no podía casarse con el holograma, pues no podía llevar el holograma, entonces la muñeca hizo el papel del holograma. Se casó por poderes con la muñeca. Ustedes pueden decir ahora, nos puede llamar a Ritter, pero este japonés está loco. ¿Por qué? Porque creemos que está loco. Una de las cosas que dice en el documental es que efectivamente el avatar cuida de la persona. Entonces el sentimiento de cariño que él no consiguió, probablemente una mujer o un hombre real, lo consiguió con este aparato y decidió que su vida iba a ser con este aparato. Eso, digamos, es para pensar. Otra entidad, otra persona te cuida, te mima, te preocupa por ti, te quiere o no te quiere. En la ciencia ficción tenemos docenas de ejemplos imaginarios como este. En la ciencia ficción vemos muchos robots, entidades, incluso máquinas, naves, etc., que desarrollan sentimientos. Sin embargo, la discusión filosófica normalmente no es muy detallada. Y en una de las escenas más elaboradas se hace la dicotomía entre sentimientos y programas. Sí, el robot cuida de la persona, pero es que el robot no tiene sentimientos. Todavía estamos, en este momento, estamos con una división más o menos estricta entre lo que es el sentimiento y lo que es el programa. El robot cuida porque tiene un programa, pero no siente. El holograma cuida porque fue programado para eso, pero no siente. Si es programado, el sentimiento no es real. Pero no hay nada. Avanzamos y hacemos una pregunta un poquito más allá. En Terminator, una película del 91, en la escena final, se nos presenta una pregunta que es muy, muy interesante. En este momento, el androide tiene que morir. El androide tiene que morir porque sus instrucciones dicen que él tiene que destruir el último kit y el kit lo tiene él, y él tiene que morir. Y ocurre lo que ocurre en este momento en esta frase el androide le dice ahora entiendo por qué llora pero yo nunca voy a poder llorar es parte del guión de James Cameron para esta película yo entiendo por qué llora tengo la racionalidad mi programa puede entenderlo pero yo no voy a poder llorar yo no voy a tener los sentimientos no importa yo me tengo que destruir y ya no pasa nada en este momento en el año 1991 esto fue un poco impactante porque todavía nos dicen por un lado el robot tiene lógica pero no tiene sentimientos tiene lógica pero no tiene sentimientos entonces nosotros hoy venezolanos del siglo 21 podemos pensar eso pero y qué tal si los sentimientos empiezan a desarrollarse de manera autónoma en las computadoras qué tal si las inteligencias artificiales que se están avanzando en este momento y somos testigos privilegiados de esta historia que se está desarrollando llegan a tener emociones sentimientos que sean indistinguibles de las que nosotros mismos sentimos si no hay forma de distinguir el ser sentimental del ser material llegará el momento en que este ser material tenga una parte sentimental espiritual y sea indistinguible de la nuestra cómo podremos nosotros entonces decidir que no que él no es el que no está sintiendo podemos pensar que esto está muy lejos del futuro pero no está muy lejos del futuro no está nada lejos del futuro y estamos viendo ya con esto más o menos voy a cerrar que ahora ya no es el hombre enamorado del robot ahora es el robot que quizás puede enamorarse del hombre ahora la inteligencia artificial quizás la que pueda empezar a sentir sentimientos esto está tan lejos de la realidad no no está tan lejos de la realidad yo los invito a ver esta película que no la haya visto se llama desde el año 95 en el 96 una película fantástica 100% recomendable en esta película el sistema operativo y el humano tiene una profunda relación sentimental al principio nos llama risa pero este hombre también está como el japonés está un poco loco porque el teléfono el sistema operativo empieza a hablar con la persona con comandos de voz como los teléfonos que ya tenemos en nuestros bolsillos tal cual pero empieza a interactuar porque la inteligencia artificial es mucho más fina está ubicada algunos años en el futuro es mucho más fina y empieza a conocer mejor la persona está más desarrollada su inteligencia artificial habla con más naturalidad y la persona este señor interpretado por Jacky Phoenix se enamora termina enamorándose porque le dan cuidado le dan humor le dan cariño lo hacen reír en algún momento de la película Samantha como asistema en su sistema operativo declara que está enamorada y tiene las restiones emocionales claves de una persona enamorada siente celos se molesta porque el Liz dijo una palabra que le hirió entonces hay escenas de celos de amor hay escenas de complicidad en una escena muy hermosa donde ellos salen de picnic con unos amigos y están la pareja de amigos él y el teléfono y entonces ella le dice pero permíteme ver el mar levanta el teléfono para que ella vea el mar que hermoso y está en una conversación esta conversación es indistinguible si nosotros cualquiera de nosotros diga imaginemos que mi pareja está fuera del país y yo salgo con dos amigos y estamos en un restaurant y yo le pongo el teléfono y la pongo en videocámara para que ella comparta la reunión con mis amigos a nadie le extrañaría eso hoy para cualquiera que nos viera en otra mesa no pensaría que estamos locos pensaría lo correcto bueno esa persona bueno su pareja su amigo su amante su novia su novio está fuera del país pero bueno está compartiendo cuántos de nosotros no hemos hecho eso con nuestros seres queridos fuera del país cuando estamos en un momento emocional y grabamos y los tenemos mira mira lo que está sucediendo en este caso no había una persona real detrás del teléfono que era el teléfono es lo que está dentro del teléfono que está interactuando con la persona y en esta película nos muestran la posibilidad real no es una película de rayos láser no es una película de naves espaciales es una ciencia ficción muy muy interesante y se dice una forma interesante de relación física la inteligencia artificial le dice yo quiero tener un cuerpo y a través de otra persona la inteligencia artificial logra tener una experiencia física con el protagonista con esto quiero terminar estas preguntas son vigentes como dijo Roberto aquí nos damos respuestas no tenemos la capacidad para dar respuestas pero son preguntas que todos podemos plantearnos en algún momento sobre todo los más jóvenes las personas más jóvenes van a ser todavía más excesivas que personas como yo que ya somos más adultas van a vivir esto y probablemente dentro de 20 años en plena juventud se encuentren con estas cosas y dirán bueno yo me acuerdo que hace 20 años la inteligencia artificial será capaz de crear sentimientos como vamos a distinguir ese sentimiento como un robot cuidador de un anciano o de un niño probablemente sienta que su deber es cuidar proteger ayudar a esa persona y no se cree una relación de un sentimiento real de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial será verdad que en algún momento nos podremos dar cuenta o sencillamente nos será natural que una entidad que pudiera nosotros nos quiera así como nosotros lo queramos y esa pregunta que muchos le hacemos a nuestras parejas en algunos momentos sobre todo los noviagos es que no sé quién me quiere nunca vas a saber si él te quiere jamás vas a saber si él te quiere jamás vas a saber si él te quiere por mucho que yo le diga a alguien que yo lo amo la otra persona no lo va a saber la otra persona conoce sus sentimientos pero no va a conocer los míos ¿cómo puedo saber yo si esa inteligencia artificial tiene sentimientos? probablemente una muy básica como la que tenemos hoy podamos decir que no pero estamos en el umbral que eso cambia las nuevas y avanzadas formas de interacción son parte de la cotidianidad de nuestros niños jóvenes esos niños que están jugando allá afuera el futuro para esos niños es que dentro de algunos años son interacciones sociales emocionales espirituales van a ser a través de la tecnología y en esta tecnología no va a ser una tecnología boba inerte va a ser una tecnología activa porque va a tener una inteligencia artificial que va a tomar decisiones los van cuidar les van a meter seguridad los van a amenazar va a ser un peligro en algunos casos para esos niños y jóvenes tendremos que decir que esas nuevas de amor tecnológico son mentiras o son diferentes o son menos puras estas son las preguntas que hoy se están planteando no crean que el debate es fácil el debate está abierto en Europa se están discutiendo mucho de esto el evento que hubo en Amsterdam el año pasado hubo paneles para discutir esto en Japón se está discutiendo esto y hoy en día los filósofos y humanistas son parte indispensable del desarrollo cultural porque están en estas discusiones más allá de hacer nuevas tecnologías ¿Seremos capaces de crear o que habíamos visto? esta pregunta me la planteé hace poco en una sala que vi en la universidad y se la quiero traer a ustedes así como hemos avanzado en los derechos de los animales nosotros hemos avanzado en los derechos de los animales los derechos de los animales a no ser castigados sí, pero a los animales no les hemos dado una personalidad jurídica no decimos hay un ser del animal hay un derecho abstracto del animal bueno, en algún momento tendremos que reconocer la existencia de algunos organismos de inteligencia justificada porque van a estar vivos, van a estar ahí y van a ser parte de la cotidianidad este organismo le vamos a dar lo vamos a reconocer como un organismo así como reconocimos a los animales y por ende les reconocimos derechos y queremos protegerlos llegará el momento en que necesitemos hacer esto cuando llegue ese punto conversamos una vez para mi será un placer cuando llegue ese punto volver a venir con César, con Roberto conversar de este tema de nuevo en este sitio se reconoció a tal forma de inteligencia artificial como un organismo independiente que hace cosas, que aprende cosas nuevas que aprendió a no dañar a las personas que aprendió a cuidar a las personas que aprendió sentimientos, que se siente herida cuando la gente hace algo malo en este momento conversaremos y bueno, está dedicado a estos dos viejitos que son de la forma tradicional del amor y bueno, están encantados de venir acá y quiero dedicarles a ellos dos muchas gracias a todos así que la gente no 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 mientras